Ingredientes para hacer una maonesa. Mirad, estos cuatro. Fundamental, el huevo. Un huevo en el fondo del vaso batidor. Ponemos un huevo entero. Le ponemos una pizca de sal. Le ponemos un chorrito de vinagre, como una media... Dos cucharillas de vinagre. Y aceite de oliva virgen extra. No utilicéis aceites de esos fuertes, fuertes, fuertes. Este no es nada fuerte. Este es muy aromático, pero no es fuerte. Aceites de esos fuertes o picantes, luego resulta igual demasiado fuerte. Ponemos una buena cantidad de aceite. Y esto se hace en un boleo. La maonesa para hacer la ensaladilla de bolito. Apartamos esto. Saco la batidora. Enchufo. Bien, la moto está en marcha. Ponemos siempre abajo, en el fondo. Quieto ahí abajo en el fondo. Y le damos... A la batidora. Quieto ahí, eh. Quieto, ni mover. Ni mover. Y cuando ya haya cuajado un poquitín, a los 6-8 segundos como estamos ahora, a poquitos arriba y abajo. Ahí tenemos la maonesa, al punto. Ya está. Ahora podéis moverlo como queráis. Pun, fuera. Quitamos los peligros. Tenemos la maonesa hecha. Pun, fuera.